Muy buenos días, felicitos. Vamos a ver nuestro tema. Número 1 de álgebra, condición cuadrada. Condición cuadrada, como título. Condición cuadrada. F de X igual, ustedes saben que el F de X también se puede poner como un 10, ¿no? AX al cuadrado más BX más C. Esta segunda parte que está acá o no la conoce, la hemos visto, ¿recuerda? Entonces, la regla corresponde a la función cuadrada en esa forma, ¿correcto? Entonces, el dominio de esta función, el dominio de esta función, son todos los reales. Entonces, o sea, va de menos infinito a más infinito. A más infinito. O si quiere, como se dice, ¿no? Es equivalente a decir, son todos los reales. Cuando yo hablo del dominio, o sea, refiero a los valores que puede tomar X, es que sí. Si no hay ninguna restricción ahí, yo puedo tomar cualquier valor para X, si no hay ningún problema. Lo importante es que sepa usted que la gráfica, la gráfica de esta función, La gráfica de esta función cuadrada es una parábola. Ahora voy a poner, es una parábola. Es una parábola. Eso es lo importante que sepa usted. Ahora, la parábola se puede abrir hacia arriba, de esta forma, ¿no? Como si fuera el borde de una copa. Pero si yo volteo la copa, se iría hacia abajo. Daría invertida, la copa echada. Imagínate el borde. Entonces, la gráfica puede ser dos situaciones, nada más. ¿De qué va a depender? A ver. ¿Qué pasa? Vamos a poner dos situaciones. Mira. Vamos a poner así, nada más, por acá. ¿Me interesa más que estos órdenes? ¿De qué va a depender, ya? ¿De qué va a depender? Nos vemos en el plano cartesiano. ¿De qué lo conocen? ¿No? Esta es la axisa, esta es la ordenada, ¿no? Axisa, axisa, ordenada. Ordenada. ¿Ok? ¿De qué va a depender? ¿De qué va a depender, ya? Si mi curva de la parábola es así, mira, joven. Así. Como te digo, no, el borde de una copa. Va a depender de que el cua, el cua 17a, sea positivo. ¿Dónde son? ¿De dónde son? De acá. Acuérdate que es la forma general, la red del corazón de esto. Y bueno, si la copa está, cuando te dicen, ¿no? O de una tira, ¿no? Podrían estar así. ¿No? Así. Están volteando y está la copa, entonces acá. Y decirte que tú, A es negativo. Enor que C. Te había dicho que el dominio, no hay ningún problema. El dominio puede ser, es y tome cualquier valor. No va a haber ninguna restricción. Pero el rango, si va a depender de la forma, de la gracia. ¿Pero ve que el rango tiene que ver con los valores de 10? ¿No? Con los valores de 10. Entonces, mira hijo. El rango, en este caso que está acá. Supongamos que este punto que está acá. Sería, supongamos, a ver, un valor de K. Y se va hacia arriba. Entonces, tu rango acá, tu rango. El rango de esta función, cual es K. Sería, pues, en el valor de K. Desde el valor de K. Hasta más infinito. ¿No? Acá estaría el valor de K. Y se va hacia arriba. Pero, si estuviera por acá. Pero, si estuviera por acá. ¿No? Ya estaría por ejemplo. El valor de K ahora. Entonces, tu rango está acá. Si tu rango está acá. Si tu rango está acá. El rango de la función, F. Sería, pues, en el menos infinito. Lo que tiene de abajo. Y llega hasta el valor K. Va a definir la forma de la gráfica, entonces, el rango. ¿Correcto? Es bastante importante. ¿Cómo se termina usted el vértice de la parábola? ¿Cómo se termina el vértice de la parábola? Un ratito, porque es una niña que está entrando en la ciudad. Ahí está. Vamos a ver. Determinación del vértice. Determinación. Del vértice de la parábola. Del vértice. De la parábola. De la parábola. De la parábola. Entonces, mirá. Cuidado. ¿Puedo nuevamente mirar un poco de atrás? Porque es una formulita muy importante, ¿no? Porque si yo te diré, señores, el vértice, puedo determinar el rango, entonces. El rango. Dependido del tipo de pregunta que me hagan. Voy a suponer, voy a suponer que mi gráfica es así. Voy a suponer que mi gráfica es así, recuerda, así sea, ordinada. Entonces, voy a suponer que mi gráfica es así, por ejemplo. Sí, es correcto. Así. ¿Correcto? Así. Lo que es el que está acá, profesor, el que está acá lo voy a escribir. Sería mi f de x igual a x al cuadrado más bx más c. ¿Correcto? Y acá está el vértice. Este es el vértice de la parábola. Primera componente, h. Segunda componente, k. ¿Correcto? ¿Correcto? Es decir, si yo agarro, ya estaría el valor de k y por acá estaría el valor de h. ¿Cómo determino el vértice? ¿Cómo determino el h? El h es el que determina así, mire, mire. El que es menos, es de la formulita. Acá debe estar el valor de b, y en el denominador debe estar el doble del valor de a. Así se determina esta componente. Así. No lo olvides. Todo está en posición de la forma, mira, de tu función cuadrática. Ahí tiene que multiplicar usted el a y el b, para que pueda hallar la componente a. ¿Cómo hallo, profesor, la componente k? Es un valor numérico. K va a ser igual a que usted la función que tiene ahí. La evalúe en el punto que va a encontrar aquí. El valor que tiene ahí. Ahí encuentra usted. Es un valor numérico. Lo reemplaza. Acá encuentra, lo reemplaza ahí. Y le va a dar el valor de acá. Y ese valor de cada joven es importante. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué es importante? Porque le va a permitir de tenerlo algo. Fíjate. ¿Ya? Entonces, mi querido Piero, por favor, hágale una captura. ¿Ya? Para pasar ya a la aplicación. ¿Ya, hijo? Y me mata, o Luis, por favor, uno de los dos. Los dos son mis asistentes. Esa parte debe estar en el cuaderno, por favor, porque es un resumen de lo que estoy explicando para hacer los problemas. Hoy vamos a empezar ya a la aplicación. ¡Listo, profesor! ¡Listo, profesor! ¡Listo! 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 Gracias. Gracias. En la número uno, te dan la vera artica, me dan la vera artica, me dan la vera artica, me dan la vera artica y me dan la vera artica. A ver, tengo ahí la vera artica, tengo que ser chiquita. Ahí. Restoreo, tiro, 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 por acá. Ahí nada más. ¿No? Esta parábola es de esta forma. Justamente el vértice, lo estoy mirando, está así. La parábola es una gráfica simétrica, ¿no? O sea, si yo lo he dividido en dos partes, no lo salió bien directamente a mí, ¿no? Acá debería tener la misma, acá debería quebrar y así, más o menos. Pero acá está mi vértice, mira. Ahí está mi vértice. Ya me di cuenta que el H no se ha desplazado nada. Y acá me están dando la componente del vértice. No me lo dicen directamente, pero prácticamente me está explicando que este punto que está acá es 0,30. Están dando el vértice. ¿No? Este es el vértice. Acá está mi absinza, acá está mi ordenada. Están diciendo que depende del rango, ¿no? Yo te dije que el rango va a depender de la forma de la gráfica, está por la rama. Ya me hace arriba, quiere decir que va a ser del valor de K, del valor de K al capítulo infinito, ¿no? Entonces, como ya sé que es mi vértice, profesor, el que está por acá, es el H. Que no me va a servir para capturar el rango. ¿Qué me sirve? El que está acá. Este es mi valor de K. Este es mi valor de K. Entonces, por la forma de la gráfica, por la forma de la gráfica, el rango de esta gráfica, es la función F que la aproxima F, ¿no? El rango de F. El rango de F. Es el jefe. Va a ser así. A ver... Cerrado. Cerrado. Fres al máximo, y terminó el problema. Ya tengo el rango. En la siguiente gráfica, no me lo hagas. Tampoco desaparece el problema para usted... En la siguiente gráfica, en la que está en la católica, a ver, en la gráfica, estoy entiendo que en el vértice, estoy en el primer cuadrante, en el vértice de la palabra, estoy en el primer cuadrante. Entonces, a ver, vamos a verlo acá. Por acá, por acá, así, ahí. Bueno, así pasa, acá hay el vértice, usted me lo diga mejor, porque usted es igual, no puede procurar, ya. Por acá me indica, me indica, así. Uno, y por acá me indica, también uno. También uno, ¿no? ¿No? O sea, quiere decir, profesor, que sería mi hacho. Mira, este es mi hacho, ¿no? Claro, ¿no? Sería mi hacho. Sería mi hacho. Yo tengo el vértice de la palabra ahí, de la palabra. Entonces, me pide que el vértice, nada más, ¿no? Le está cortando en el punto 2. En el punto 2, ahí la corta. La curva. Ahí corta la gráfica de la palabra. ¿No? ¿Qué más? Tiene por acá un punto 3. Por acá tienes tu imagen, M. Este es M. Está acá. Y entre acá es el punto 3. Pero evidentemente a mí me interesa el vértice. El vértice es esto. El vértice, recuerda que sería H, K. Entonces, tu vértice en la gráfica que está indicado. ¿Quién te va a tener el hacha? 1,1. Esa es tu vértice. Porque gráficamente no tiene que tener problemas para determinar el vértice. ¿De acuerdo? Pero rango también, si me das la gráfica, no me debo consultar. Entonces, mucho cuidado, no más como la gráfica de la función cuadrada. Vamos a la siguiente. A la número 3. A la número 3. A ver. 3. Lo pico F de X. F de X que es igual a X menos 3 elevado al cuadrado más 5. Más 5. Te pide que grafique eso. Te pide que grafique. Lo primero que yo podría hacer y desarrollar esto. Lo primero que yo puedo hacer, porque yo debo recordar la forma general de ubicar el vértice. Pero, te voy a enseñar algo. Que a partir de esta información, yo puedo encontrar la función cuadrada de la forma más general, ¿no? Para poder finalizar rápidamente el vértice. No me copienes ahora, ¿ya? Porque ya hay un asistido. ¿Quién es H? Entonces, acá lo voy a explicar, ¿no? Vamos a ver. Recordar que la forma general de la parábola de la parábola de la parábola. Recuerden que el F de X lo puedo cambiar por 10. Sería así, ¿no? Mira, 10 menos K igual a X menos H elevado al cuadrado. ¿Qué es la función cuadrada? ¿Se elevado al cuadrado? ¿Se había dicho, pues, qué es el vértice o no? El vértice sería, pues, K, K. Ojo, que debe tener esta forma. Es decir, profesor, a la dominada que tengo un terrestre y balón que hace, sí. A la axisa que tengo un terrestre y balón que hace, sí. Por, cuando tienen esta forma, yo digo de que el vértice son los números que aparecen acá, la axisa. Pero debe tener esta forma. Si la que está arriba, está para que usted le vea la forma general. Porque el F de X es el problema. El problema, mira. A ver, si es el problema. En vez de poner F de X, joven, ustedes pueden poner 10. 10 le ponemos, profesor, 10 más 5 viene para acá. Y quedó igual a X menos 3, entre paréntesis, elevado al cuadrado. Entonces, ¿quién sabe cuánto sigue acá? ¿Y quién está? Este que está acá es el valor de K. Y este que está acá es el valor de A. ¿Entonces cómo fue el vértice? El vértice de mi parábola es 3,5. Tiene, ¿no? O si no, positivo. Yo voy a ver qué cuadrante está el vértice. ¿Qué cuadrante está? Como las dos componentes son positivas, profesor, está ahí en el primer cuadro. Entonces, no va a ser necesario que grafine todo el canal o el vértice. Porque solamente voy a utilizar esta parte. Si yo grafico, joven, díganme a usted, ¿en cuántos puntos lo va a cortar? ¿Qué? Solamente en un punto. ¿Está lo terminando? ¿No? Este es el primer cuadrado. Y lo vas a tocar en un punto. ¿Cómo hallo la intercepción entonces, profesor? Intercepto Intercepto Con el eje Y. Con eje Y. ¿Cómo hago para que en un momento en un punto que está acá? Ah, qué fácil, profesor. Es así. Entonces, X debe ser igual a 0. Yo creo que el intercepto con el eje Y, X debe valer 0. Entonces, X, X. En función de la parábola, Y es menos 5. ¿Qué? Igual. 0 menos 3. Se elevado al cuadrado. Entonces, sería 9. Así es como 14. ¿Quién sí bien? Lo vamos a ver en el punto de igual a 14. O sea, ser de... Al lado de nada, se va a cortar en el punto 14. Ya tengo la forma. Artículo 13. Es una pregunta. ¿Va a cortar al eje X? Nunca, profesor, porque mire, mire, está en el primer cuadrado. O sea, ni siquiera está por acá. Si estuviera ahí, tuviera un punto de... Estaría ver que ahí, no puedo decir. Está ahí, flotando, en el primer cuadrado. Entonces, no hay intercepto con el eje X. Si quieren, les prueba eso. ¿Cómo lo demuestro? A ver, acá lo vemos que... ¿No? Mira acá. Para que vean, ¿no? intercepto para... Hacer una demostración, no más. Intercepto con el eje X. ¿Qué hace usted? Que el X era igual a 0. Cuando hace el X igual a 0, lo que queda es que es menos 0. La tendría así, mira, tendría que 0, menos 5, igual X menos 3 elevado al cuadrado. Oiga, tengo una pregunta. ¿Tú le voy a cambiar a raíz cuadrada a un número negativo? Evidentemente que no. Por eso que no existe esa opción. No existe. resolución real. Le va a dar un número internacional. Oiga, Jorge. Entonces, cuando yo vea esa situación que mi perra dice, que está en el primer cuadrante, ya no va a ser un número que me haga esto, por favor. Porque no va a haber intercepción con el eje X. ¿Cómo se le juega matemáticamente? ¿En qué no va a poder resolver? Pues, esto. Que tiene un número elevado al cuadrado jamás elevado a un cuadrado negativo. Jamás. Eso es que no existe la opción. Por eso es que no hay intercepción en el eje. Yo ahora que lo puedo gratificar rápidamente para terminar ahí. A ver, viene acá. Vale. Más rápido, profesor. Vale, vamos para acá. Aproximadamente, por favor. Yo lo puedo gratificado. Ubico el de aquí, el de 3,5. Fue acá. 3,5. Y lo pongo en el punto 14. Aquí. Y se va. Este es el punto 14. Ahí está. que tú me empiece a meter 3,5. Esta es la gráfica. Esta es la gráfica. Esta es la gráfica. Correcto. Esta es la gráfica que, justamente, es de X igual X menos 3 elevado al cuadrado más. Es el cuadrado. Este, por favor, una captura, por favor, una captura. Ok, un ratito, profesor. Gracias, mi querido. Gracias, mi querido. Gracias, vamos a hacer la actividad 3 tiene 2 acá, el A y el B. Vamos a hacer el B una vez. Por acá. Este es el A y el B. Este es el A. Vamos a ver. La plaga está en contra y está cerrada. Una vez. Vamos. En el ejercicio B, yo tengo lo siguiente. tengo el F de X es igual a X al cuadrado. no, 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 Eso. Lo voy a ordenar rápidamente. Ya es menos X al cuadrado más 10X menos 23. Listo. Pregunto. ¿Cómo se abre la parábola? Bueno, ¿me abre de esta manera hacia arriba o se abre hacia abajo? ¿Cómo hago eso? Primero voy a identificar la parábola. Identifico. Identifico. El valor de A es igual a menos 1 que es menor que 0. A se abre hacia abajo. Esto va a implicar que se abre hacia abajo. Se abre hacia abajo la parábola. hacia abajo. Ya está. Ya sé cómo se abre. Como ya conozco el valor de A, ahora ve el valor de B. ¿Ve cuánto vale? Le vale 10. Ya tengo el valor de A y de B. cálculo del vértice. Cálculo del vértice. Cálculo del vértice. Del vértice. Entonces, primero voy a terminar el valor de H. Recuerden que le habían dicho que era menos que el valor de B dividido entre el valor de A. Hacemos los resultados, este menos, es de la formulita, p va de 10, el doble de a menos 1, menos entre menos el más, h va de 1. Ya tengo la primera componente, me falta el valor de k. k va a ser igual a que yo a la función f lo evalúe en el punto 5. De eso nada más se trata. Se trata de un valor numérico allá. Igual, sería menos, acá sería 5, pero el valor al cuadrado, más, 10 multiplicado por 5, menos 23. A ver, mentalmente ya, 25, 23, 48, 50, se da por último 2. O sea, no necesitan el primer cuadrado que pone. No hay valiente que tenga el primer cuadrado. ¿De acuerdo? Para llegar a la intersección con este y, entonces hay que poner así, intersector con este y. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos que equivale a cero? Ah, ya. Entonces, hacemos que equivale a cero. Tiene que equivale a cero, cero, se va a eso. Quiere decir que equivale a 23 negativos. Recuerda que la curva es invertida, es invertida, y que este es el primer cuadrado. Ahora sí va a haber intersección, entonces, en el eje X. Claro, porque la curva es invertida. Claro, porque la forma de la curva es invertida. Si me voy hacia arriba, ahí sí no iba a haber corte. Pero ahora sí va a haber intersección con el eje X. Entonces, no hay muchos puntos. Por ejemplo, cuando yo me di cuenta de que acá mi A era negativo y que la curva se abría hacia abajo, al encontrar que el B era representada en el primer cuadrante, por acá, ahora la curva sí va a cortar al eje X. Entonces, mira, intersector con el eje X. Intersector con eje X. ¿Qué hacemos? Entonces, de Y mal a cero. Al haber que cero, entonces le va a quedar la ecuación que tenemos la óptima. X al cuadrado, X al cuadrado, menos X, más 23, igual a cero. Entonces, hay que resolver esto, ¿no? Es una ecuación de segundo grado. No se puede factorizar. Hay que calcular la discriminante ahí. Entonces, discriminante. ¿Cómo se calcula la discriminante? De cuadrado, menos 4 veces A por C, ¿no? Es decir, menos 10, elevado al cuadrado, va a ser positivo, menos 4, multiplicado por 1, multiplicado por 20. A ver, esto me va a dar negativo. ¿Cuándo me queda así? ¿Sí? A ver, 12, 92. ¿Qué tal? A ver, si me confirma, por favor. A ver, 12, 92 creo. A ver, lo confirma, quiero. Creo, ya, esto vale 8. No me explico. Entonces, la primera raíz es así. Acuérdate, ya. Tiene que acordarte por ciento de segundo grado. Menos B, menos 10, más la raíz cuadrada de la discriminante, de 8. Sobre el doble de A. O sea, A vale 1 o por 1. Entonces, sería, menos 10, más 2 raíz de 2, dividido entre 2. Sacamos mitad. Menos 5, más la raíz cuadrada de 2. Y la otra raíz, X sub 2, es igual a, menos 5, más la raíz cuadrada de 2. Pero acá eres un jugador. Ven, así queda. Ahí, en qué conjunto lo corta. Entonces, ya me circula. Sería así. Ah, voy a descansarlo acá. Ah, voy a descansarlo acá. Ah, voy a descansarlo ya. Ah, voy a descansarlo. Vale. Gracias. 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 Bueno, ahora sí. Puntamos en puntagrática por acá. este es el vértice bueno, más o menos acá está el punto ordenes del punto menos 23 donde corta la ordenada es de la cisa acá hay dos puntos de corte el que está aquí es el menor, 5 menos raíz cuadrada de 2 es de 5 menos raíz cuadrada de 2 y el de acá es 5 más raíz cuadrada de 2 el vértice tiene por componente 2, no, perdón 5,2 5,2 listo, esa es la gráfica esa es la gráfica de esa función una captura por acá un poco esa es la gráfica de allá tenga mucho cuidado que acá el valor de B es negativo es menos 10 por eso cuando yo voy a presentar acá vamos a decir menos el valor de B menos o menos más debe ser 10 por eso es lo que hemos estado cuadrando y yo me di cuenta por favor teniendo hacer eso ¿no? listo listo lezano por aquí eso es lo que Gracias. 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 A ver, muy bien. Ahí vamos a quedar. Con permiso.